¿Sabías que los ninis son aquellos jóvenes entre 14 y 28 años que ni estudian ni trabajan? Para conocer las causas y determinantes de esta situación en el departamento, la Universidad del Magdalena, a través del Grupo de Análisis en Ciencias Económicas GASE, avanza en un proyecto de investigación con el que se busca hacer recomendaciones de política pública para cambiar esta realidad. En el marco del proyecto Los Ninis del departamento de Magdalena, buscamos estimar los efectos asociados a los costos socioeconómicos estructurales con que cuenta la población nini, determinado en un intervalo de edades de 14 a 28 años. Este evento tiene como finalidad invitar a actores institucionales, gremiales y productivos para la socialización de las condiciones socioeconómicas de los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Pues como universidad eso es muy preocupante, ¿no? Es una problemática social y económica que está allí, que hay que mirarla, ¿no? Porque desde estas dinámicas, tanto socioeconómicas como culturales, también hay que mirar para la regulación y hay que hacer normas, políticas públicas que tiendan de alguna u otra forma a insertar a las actividades económicas a estas personas, pero que también tiendan a educarse, a formarse. Bueno, un conversatorio bastante importante en el cual se están recopilando ideas importantes por parte de cada uno de los actores que hoy hicieron parte fundamental de este encuentro aquí en la Universidad del Magdalena y de verdad haciendo aportes importantísimos para que se constituyan las políticas públicas, que son la base o la carta de navegación para poder cumplir en cada uno de estos planes de acciones a nuestros jóvenes. Me parece muy importante que la Universidad del Magdalena esté haciendo estos análisis para llevarle a este tipo de población las soluciones que necesite. Un liderazgo de la Universidad Magdalena en el territorio para un problema muy puntual y que compromete esta generación o estas generaciones o estos jóvenes sobre su futuro desde el punto de vista académico, laboral y personal. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.